Hola, soy Joy de Zerus Casino Academy y estamos con... Marc. Vengo de Castellón, tengo 25 años. Es el paraíso, que es el paraíso de... Vengo de Minador, pero estuve trabajando en Peñíscola, en el casino de Peñíscola. Sí, ha sido Coupier, Coupier de Blackjack. Ahora has aprendido americana conmigo. ¿Cómo conociste a Zerus? Pues fue a raíz de Facebook. Un amigo le puso me gusta a la Academia. Lo vi en el muro y me informé. Y aquí estamos. ¿Y cuánto tiempo llevas conmigo ya? Pues llevamos un mes y medio. Que es la mitad del curso. Un mes y una semana o así. ¿Y ahora estoy apretando las tuercas un poquito? Con Víctor. Con Víctor me ha apretado las tuercas. Los vecinos, los vecinos. Sí, entonces, ¿y qué tal tus compañeros? Bien, todos son simpáticos, buena gente, buen rollo en las clases. Lo principal, eso. Que haya por el ambiente. Se pasa bien. Y a la vez, aprendes. Así que, cuando termines de aquí, ¿qué vas a hacer? Te vas a... Nos iremos a Manchester. Aprender el idioma. Y... Aprender a manejarnos con la moneda de Inglaterra. Sí. Sí, claro. Es verdad, sí. Eso será ya lo más complicado. El idioma. El idioma. El idioma. Nada. Son cuatro cosas. Y luego... Que... 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 Que si no tiene trabajo. Que... Si le gusta el mundo del casino y eso, que no se lo piense dos veces. Y que venga, porque te garantiza un trabajo. Y... Y... Tal y como están las cosas ahora aquí, en este país. Pues... No iría mal. Sí. No iría mal un cambio de aire. Sí. Luego, en el futuro, se puede volver. Sí. Luego, pues... Siempre está a tiempo para volver. Siempre está a tiempo. Sí. Y también, si aprendes en Inglaterra, luego... Tienes más... 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 Más amplias tus opciones. Claro. Puedes ir a cualquier parte del mundo. No sé. Sí. Pues... Pues ahí está. Para... Estamos aquí con Marc. Ok. Y Juan, que sale ahí. Hola. Y muchas gracias por vernos.